Llevo tu voz en mi voz y el papá de tu deslunde Llevo el prisma de tus ojos en mi casco un día sin audar y la tímida aurora de tus células Y todas las noches bajo la vía láctea parecen eternas si tú no estás Todas las noches desde mi ventana conjuro tu nombre inmortal Y a veces llora mi piel cuando se empaña un diánero Libra mi mente con tantos recuerdos Y que ya no me puedo dormir En la compra de tus sueños soy el rayo y paga el mundo desmame y hay dobleza pero no se apaga En la compra de tus ojos y que nos encontramos en mi casco y que nos encontramos en mi casco y que nos encontramos en mi casco Todas las noches bajo la vía láctea aparecen eternas si tú no estás Todas las noches desde mi ventana Conjuro tu nombre inmortal Galactía Galactia 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 Y sé que te vuelvo a encontrar